Buenas tardes, bienvenidos, una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. La experiencia es un peña que te dan cuando te quedás pelado, boxeador y filósofo. Conocer la historia de Ringo. Ringo y muerte. Treno 24 de marzo solo en Star Plus. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, va a comenzar el partido. La orden del juez y la encuentra en marcha. César Vallejo Contra UTC Noyola Jorley Mena Limpia la cancha Azpues Isique Jorley Mena Ujida Pérez Luis Tiro demasiado Traba lucha y gana Isique Jorley Mena Allí a dividir Le comete una infracción Jorley Mena César Vallejo Ujida sacando la pelota al final fue un buen remate si convertía estaríamos hablando de un golazo limpia Berlaza Jordi Mina allí cortaba y Sique abre juego va sacando el balón allí vivir Drava gana quiere escapar de la marca lo logra lo mueve Justito que fue quien lo habilitaba caminando la pelota levanta la cabeza la rechaza Durado a colocar y en ese lo pierde señoras y señores de anticipo limpia Sánchez César Vallejo llega a Star Plaza nueva película dirigida y protagonizada por Adrián Suá 20 noches con mi ex una comedia que no te puedes perder exclusivo de Star Plaza se estrena hoy se va arrimando se está habilitado y se va Sánchez que abre juego por la izquierda va al centro va y aquí se diluye el peligro con las manos el arquero Luis Sánchez Perlaza la va nominando en la salida hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros pero requiere un gran esfuerzo en lo físico Largo guía Pujeda Luis Sánchez Sánchez Largo envío Largo envío 0-0 0-0 está el partido aquí a dividir Pérez balón largo aquí a dividir levanta la cabeza y a dónde va abre juego por este sector traba y quita Largo pilotazo el envío el envío largo que se hizo Jorley allí a dividir se ha terminado el primer tiempo señoras y señores estamos en el entretiempo con el partido empatado 0-0 como ves el partido Diego un enorme trabajo defensivo hasta ahora no perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival muy atractivo Mariano por el contraste entre los dos equipos claramente había un equipo que quiso jugar quiso mandar quiso dominar y otro que no sé si por por idea o por circunstancia tuvo que contraatacar y lo hizo y casi hace mucho daño hacemos una pausa ya venimos volvió Guillermo Franchella volvió Liceo Mariano me encanta 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 ya podés disfrutar de la nueva temporada del encargado César Vallejo estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo tuvo la pelota tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival pero todavía no pudo romper el empate y si no lo consigue rápido la presión va a empezar a jugar un papel importante ahora si mantiene su nivel de juego y afina la puntería el partido es suyo va sacando el balón a dividir intenta salir lo van acorronando de a poco Ascues y la perdió Limpito la pelota larga Pérez limpia Luis el partido sin goles el partido sin goles Cruncaño pasa Sánchez pelota a la izquierda levanta la cabeza y a donde va Ascues la pelota del arquero se queda con el balón balón largo balón largo se va arribando se va arribando tiró tocando la parola derecha fugida colocada bueno 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 el cambio entonces lo intentaron por todos los medios pero hasta ahora no pudieron romper el cero será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido Camillo largo empillo el cambio de frente largo al otro lado no le llega César Vallejo se va a entrar una modificación bueno antes veía alguien que se movía por eso se produce efectivamente el cambio están concentrados y muy bien ubicados para interceptar esos balones abriendo juego por ese lado Perlaza Manona a la derecha la va tocando el envío largo que se hizo Pérez largo envío Jairo Vélez la mexica lo agarró para atrás flojo árbitro no lo tenía en mi carpeta tampoco tengo carpeta pero no lo tenía está bien Jairo Vélez va al centro no va al centro el fracetis el árbitro mette el pelotazo largo limpia se le pira encima se la cantaron bueno señoras y señores el rechazo es un pecado perder así la pelota a esta altura el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar Asquez va sacando el balón a dividir estamos en el final a ver si muestran un poco más de ideas por ahora los delanteros no pueden encontrarle la vuelta este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio abre juego va por afuera contarán con alguna chance más para romper el empate puede que haya sido la última balón largo jugida pelota larga el tiro largo Edgar Benítez la pelota para él yo no firmaría el empate todavía puede que tengan una ocasión más Jairo Vélez Jorley Mena tramos finales del partido lo que se adiciona es lo que se va a jugar el empate largo a cualquier parte y el árbitro del partido señoras y señores marca el final hoy los delanteros no pudieron ser determinantes prácticamente no pudieron vulnerar las defensas bueno individualmente antes te preguntaba sobre el partido individualmente ves algo Diego el equipo no encontró la manera de desnivelar ni en lo colectivo ni en lo individual fue un encuentro demasiado parejo aunque bastante entretenido